Cuéntanos la teoría que tienes de que Joao Félix es del Madrid y que lo demuestra incluso celebrando el gol como Bellingham. Y ojo a nariz. Correcto. Mira, vamos a ver, él cuando estaba en el Benfica deslumbrando, su agente, ¿sabéis qué? Jorge Méndez. En aquella época todavía Jorge Méndez tenía más relación con el Madrid. En fin, digamos que luego ya sabemos que después el Cristiano tuvo una separación, pero bueno, digamos que tenía muy buen reino con el Madrid. Y yo con Jorge Méndez tenía muy buena relación. Y me mandaba vídeos y me dijo, este chico es para el Madrid, toma este chico es para el Madrid. Y claro, el chaval estaba como loco. Yo ponía los vídeos, yo soldaba aquí a los de As. Y oye, macho, habría que intentar conseguir que no comenzamos a este chico para que se venga el Madrid. Claro, Florentino, ¿sabéis cómo es? Él necesita contrastar más a los jugadores. No lo conocía lo suficiente y eran más de 100 millones. No se atrevió. Pero el chico, su sueño era jugar al Madrid. Y le dijo a Méndez, por lo menos déjame cerca al Bernabéu. Oye, pues le trajo a la Leti, que en total se tarda en coche 10 minutos. O sea, él le consiguió venir lo más cerca posible del Madrid, que era en el campo de la Leti. Y bueno, está esperando, está esperando. No le ha llamado el Madrid porque no le ha llamado. Y verá que el Barça es una buena revancha contra el Cholo. Pero su sentimiento madridista quedó reflejado el otro día con esa celebración. Porque él vio hace tres semanas como Jude Belligan hizo esa misma celebración en el mismo estadio. Y fue un guiño claro que le hizo a Florentino. Y dice, mira, yo como Belligan quiero celebrar los aseos de Montjuic para ti. Y yo creo que fue, no lo va a decir, pero fue un guiño hacia Florentino y hacia su Madrid. Oye, Griezmann también es del Madrid y nunca pudo ir al Madrid. Y es su sueño, siempre quiso venir al Madrid y no pudo. A ver, corrígeme.